El viejo es una tradición que perdura en el estado de Veracruz. Cada 31 de diciembre, chicos y grandes salen a las calles a bailar y festejar el año que está por terminar. Este día, la algarabía de los veracruzanos transmite alegría y entusiasmo por un nuevo ciclo. Sin instrumentos, o sea, en la casa, de por sí salíamos a hacer este tipo de actividades. Es una cultura que se conserva en el pueblo. Se mantiene lo que es la música, es lo que hace que cambie el estilo de la tradición. O sea, meterle un poco de ritmo, mantenernos juntos y llevar un poco de alegría a las casas. A lo largo de los años, esta tradición que nació en el municipio de Veracruz cuando los trabajadores del puerto se manifestaron para pedir el pago de su aguinaldo, se niega a desaparecer. Con instrumentos y vestidos con harapos, los jóvenes veracruzanos, como José Fernando, transmiten alegría por iniciar un nuevo año. Desde pequeño en sí, pues yo salía siempre de viejito, yo bailaba y todo. Pero pues ahora me invitan, no, pues vamos a ver, toca esto y pues ahí vamos intentándolo y pues aquí estamos. Y como ahorita, pues veo que a veces hay más niños también de nuestro pueblo que siguen también con la tradición. Y eso está bien para que no se pierda. Y a futuro, nosotros cuando ya somos más grandes, vemos a los pequeños también y digamos, ah, yo estaba también ahí. Al ritmo del viejo, los veracruzanos iniciaron a despedir el 2020 y festejaron el inicio de un nuevo año. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.